De Arauca Daniel Rodríguez Y el Centro Democrático realizó el cierre de campaña con la Caminata de la Esperanza y la Libertad Marcharon por las principales calles al llegar al gimnasio Santa Teresita Donde intervinieron el candidato a la gobernación y a la alcaldía de Arauca Durante el fin de semana varias campañas realizaron su cierre El primero en hacerlo fueron los candidatos por el Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello Y Ronald Belandia, la Caminata de la Esperanza y la Libertad Allí al Colegio Simón Bolívar llegaron con bandera, farol, españuelos y veladoras para iniciar la caminata La gente nos está respondiendo, Arauca nos responde a esta propuesta Una propuesta que no viene a dividir sino a unir al departamento Que sepan el mensaje, unidos podemos más, podemos hacer más cosas Los estamos invitando a todos y cada uno que se unan en torno a este proyecto Un proyecto que no trae sino cosas buenas para nuestro departamento El proyecto del Centro Democrático a la gobernación, a la alcaldía, a los consejos, a la asamblea, a los ediles Y a todas las alcaldías de los municipios de Arauca Este es un proyecto político, esto no es una afrenta para nadie Esto no es venir a retar a nadie Estamos retando la desidia, estamos retando la abstención Estamos tratando de retar todos los problemas que trae nuestro departamento A pesar de la lluvia la gente viene Y va a llover más y aquí vamos a estar Así sea nosotros que quedemos en la tarima pero yo estoy seguro que la gente nos va a acompañar Para el candidato a la alcaldía de Arauca del Centro Democrático Ronald Belandia La comunidad le respondió al cierre de campaña a pesar de la lluvia Pláceme, salvar a mi gente araucana Claro que sí nos respondió Dijo Aristóteles, quien vence sus miedos realmente será libre Y hoy Arauca está venciendo los miedos Hoy Arauca está diciendo sí a una libertad Pero una libertad económica Una libertad segura Una libertad para nuestros hijos Una libertad que nos ayude a generar una Arauca próspera y segura Con desarrollo y oportunidades Estamos trabajando de la mano con el Partido de la Esperanza Llevando esta caminata de la esperanza por la libertad Hoy agradezco al Partido Centro Democrático Por haberme dado la oportunidad de participar en esta contienda electoral Agradezco al Partido Conservador por coavalar mi aspiración política Y agradezco al Partido Mira por la decisión tan importante Que hicieron respaldando mi proyecto político Nuestro compromiso es construir una Arauca diferente Una Arauca diferente para todos Un Arauca donde gobierne la seguridad Un Arauca donde gobierne la equidad Un Arauca donde gobierne la transparencia Un Arauca próspera y segura para nuestros hijos El representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático José Vicente Carreño También participó en la caminata de la esperanza y la libertad de sus candidatos Muy contento, yo me esperaba que nos acompañaran Pero la verdad estoy muy emocionado porque superó mis expectativas La verdad decirles que este acompañamiento hoy Sin ostenticidades, la gente de a pie, sencilla, humilde Eso es un mensaje que quieren los araucanos de mucha esperanza por nuestro partido Yo los invito a los que no han llegado Que lleguen a Santa Teresita para que escuchen a nuestro próximo gobernador El Pato Tobar Para que escuchen a nuestro próximo alcalde John Ronald Berandia El ex precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático Wilter Elías Mujica Indicó que este es el proyecto político que más le beneficiará al Departamento de Arauca Excelente, Arauca Departamento es Centro Democrático La familia de Arauca y la familia del Centro Democrático Está demostrando el tema de esperanza El tema de transparencia El tema de seguridad, temas importantes para mejorar el departamento Para mejorar el desarrollo, para llevar a Arauca a un espacio con oportunidades Oportunidades para todos, oportunidades para todos Y construir una Arauca diferente que es lo que todos estamos ansiosos porque eso ocurra Un abrazo, invitar a toda la comunidad araucana a que se sume El tema del Centro Democrático es la mejor alternativa, es el partido de la esperanza El proyecto político del Centro Democrático es el proyecto que le conviene al Departamento Arauca Arauca porque Arauca es Centro Democrático y es amigo del Gobierno Nacional La caminata finalizó en la carrera 24 con calle 15 en el barrio Santa Teresita Donde se realizó la concentración y allí los candidatos a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobar Bello y la alcaldía de Arauca, Ronald Belandia Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña Intervinieron ante sus seguidores durante el cierre de campaña